Vale, ¿y ustedes están seguros que no se está haciendo el dormido? ¿Qué disparates estás diciendo? No, yo que sé, la gente por no pagar hace lo que sea. ¿Y si todo esto es un paripé? ¡Se terminó! Chona, te voy a pedir que te vayas. Un momentito, un momentito. ¿Tú me estás echando? Mira, sí, porque hoy es un día muy doloroso y no me parece nada bien lo que estás haciendo, Chona. No tienes corazón. Corazón sí tengo, lo que no tengo son los 200 euros. ¡Eres una miserable! ¡Eh, eh! Bájame el labio, que jalo por la mano y te pongo la pestaña en la nuca, fíjate. Solo una garrapata se le ocurriría venir a chucarme la sangre. ¡Dios, dios, dios de mi marido! ¿Una garrapata? ¿Me llamé garrapata? Ahora sí es que te la ganaste. ¡Papá, se te la ganaste! ¡Papá, pá!